Antes de comenzar con este video crítica, la intro va a ser muy largo porque estaré poniendo los clips y los clips que para mí son la que se equivoca y la que se confunde, Slider Pro, o mejor dicho Slider Pro, Slider Pro, qué sé yo, mejor Slider, cosa para que sea más fácil. Ahí pongo los clips para que se entienda de por qué se trata y así voy a comenzar con este crítica con argumentos, que es lo que quiere Slider obviamente, una crítica con argumentos y no insultarlo con argumentos, o sea, ya lo entenderán. ¿Estás protegiendo a Cellworks o estás protegiendo a Slendytubes? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque últimamente está trabajando junto con otras personas que no entiendo qué les pasa en la cabeza, están queriendo hacer otro fanmate de Slendytubes, así como escuchan. Otro fanmate de Slendytubes, que muchos lo están considerando como el mejor. Como pueden ver, yo puse obviamente el título Slendytubes The Devil Among Us, lo peor que he visto. No es cierto, no es cierto. Que soné un poco americano, no es cierto, no es cierto. El caso es que ahí sí dice Slendytubes The Devil Among Us, lo peor que he visto, o sea, ¿por qué? Bueno, para empezar, Carlos se puso eso como apoyando a Santicu. ¿Qué tiene que ver? Que es lo mismo. Es lo mismo que cualquier juego de Slendytubes, lo único que mejora son los gráficos y ya. Y no sé si tenga, todavía no tiene ni historia, pero yo siento que la historia no va a ser tan buena, va a ser patética la historia. Va a haber un crimen ahí, este. El caso es que eso demuestra que Carlos sí es un hipócrita, de verdad. ¿Qué tiene que ver? Y lo que más lo demuestra, lamentablemente no tengo imágenes, lo único que sé, es que Santicun le advirtió a Carlos, que si Carlos subía ese juego, o sea, si subía el juego de The Devil Among Us, o sea, el fanmate, si lo subía a la página de Seaworks, si lo subía a la página de Seaworks, Santicun lo baneaba. Eso todavía demuestra que Carlos es un hipócrita, porque ese comentario que puso seguramente es solamente para apoyar a Santicun y verse bien y todo, pero en realidad no, Santicun está apoyando a Slendytubes. ¿Qué tiene que ver? De hecho, como les dije, Santicun se aprovechó de Slendytubes 3 para crecer, porque no había subido ningún otro video de Slendytubes más que cuando salió Slendytubes 3. Eso es lo que quiero decir, por eso digo que es un hipócrita. Y claramente yo puse en el chat, porque yo me enteré, y en el chat puse, deja de ser hipócrita, te molesta que la gente solo quiere Slendytubes en Seaworks y estás ayudando a crear un fanmate que no tendrá buen futuro. Eso es lo que yo puse en el chat. Y sí, es que tengo la razón, tengo la razón, tengo la razón, tengo la razón. Va a haber un crimen ahí. Porque no tiene sentido pelear con gente que no entiende, con gente que no tiene razonamiento, que no tiene neuronas en su cerebro, así que funcionan o que trabajen. Me lo mandaron por ahí, una imagen de que me había dicho eso, y bueno, yo no le estoy tomando importancia, yo no le tomaba importancia a esto. El fanmate va a ser olvidado en cuatro meses, si sale completo y todo, va a ser olvidado en cuatro meses. Santiago Rossi, Carlos, Dami46 Studios, Zyper, todos los que están trabajando en ese juego, es que no sé si piensan, no sé si piensan... Se irrita, se les soltó la cadena. Se suelta la cadena. Por ejemplo, yo siempre me voy a lograr suavemente porque no tengo dinero para usarlo en un juego, o sea, para empezar, yo hice un juego claramente y ese juego nada más lo hago por entretenimiento y eso, no tanto por ser famoso ni nada. Ese fanmate no lo pueden vender, para empezar nadie lo va a jugar. Como insultarlo con argumentos. Tenga los huevos tan grandes como yo, 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 ¡No, lo que faltaba! Y por lo menos yo sí sé editar videos y criticar a las personas con argumentos, no con insultos que no tienen sentido. Como insultarlo con argumentos. O sea, prácticamente creo... O sea, sí, es que, en serio, creo que un... alguien que tiene síndrome de Down pensará mejor que tú. Y aquí está otro youtuber que odio. De hecho, la parte este, más que nada, tengo odio. De Cipra 67. Igual, o sea, si te das cuenta, todo es desde el YouTube. Al principio me gustaba, pero actualmente ha sido muy... Ha sido muy fatal, muy mediocre. Él es uno de los grandes amigos de Santicun y Jansus. Jansus también lo odio, es el sí lo odio de por vida. O sea, si pudiera matarlo, lo haría, ¿eh? Allá en sus... Porque, bueno, después les doy todo, ¿no? Toda la explicación. El caso sí que, igual de Cipra 67 es... Es un youtuber que hace estos videos. Como pueden ver. De Slendytubies. Completamente Slend... Incluso juega Roblox. Como este... De Slendytubies. Bueno, yo no conozco mucho a Roblox, así que... No me critiquen si lo digo mal. Pero son mundos hechos en Roblox. Es decir, Slendytubies. Y, bueno, es... De hecho, él ha también generado una gran comunidad tóxica. Como pueden ver con eso del Monte Calypso. Ahora, antes, en ese tiempo, cuando él todavía estaba siendo más famoso. Todo le decían Montes al Skintubie. Es que eso es lo... Esos youtubers generan también una comunidad tóxica. Gracias a eso. Y es que él, incluso, hizo el Baile de la Piedra algo así en un video. E igual todos le decían el Baile de la Piedra. Es lo malo. Estos youtubers famosos que hacen algo y todos lo copian. Y todo se vuelve a una comunidad tóxica. Algo mediocre. Sin sentido ni gracia. Eso es lo que quiero decir. Pero actualmente está subiendo sobre fanmates. Especialmente este, que es una copia de Slendytubies 3. Slendytubies 3 es lo mismo. Solamente que... Creo que un poquito de otros mapas. Un poquito cambiado de los mapas y otros enemigos. Pero es lo mismo, o sea... Yo no entiendo cómo a la gente le sigue gustando Slendytubies. Los fanmates. Este juego es lo mismo que Slendytubies 3. Solo véanlo. Es lo mismo. No entiendo cómo la gente no se ha aburrido de lo mismo. Recoger solamente papillas en el tema de Slenderman. No, no entiendo. El caso es que... Si sí presenta y siete, igual vean. Todo, todo, la mayoría de los comentarios son de su gente tóxica. Es que no, nos he cansado de esto. Y él es uno de esos youtubers que generan más comunidad tóxica por... Bueno, antes, actualmente ya casi no. Y esto, esto es lo que odio. También podríamos decir que es algo hipócrita. Porque, bueno, tal vez no es hipócrita. Pero sí es alguien que no conoce absolutamente nada de Nightmare Jettin y de Minions Horror 2. Al Minion Tank bugueado. Ni siquiera es un Minion. Ni es un Tank. No es un... Nightmare Jettin no está copiando como Slendytubies. Y si lo hace, o sea, si agarra un modelo de otro lugar... No da crédito. Igual, los Minions Mutantes. Cuando... En este video lo vi porque en una parte decía... En una parte decía que era... Que era de una... Este, se parecía... Al Tubilandia de Slendytubies. No sé dónde le vino todo eso, pero... La verdad yo sí odio a TheCyper67. Por ser un YouTuber que desconoce juegos. Y como Minions Horror 2, entre comillas, se parece Slendytubies. Lo confunde a un Minion... Un personaje con un Minion Tank. O sea, ¿qué tiene que ver el Tank? No es nada. Pero bueno. Vamos con Jansu. Así que en serio, o sea... TheCyper67... Es el que... Él genera lo tóxico. Él hace algo, los demás lo hacen. Así. Aquí está TheCyper67. Actualmente he estado subiendo esto, creo. Pero igual. Tiene opiniones y... Slendytubies. Y todo eso. Vamos a ver un video para ver más o menos cómo. No quise mostrar videos de... TheCyper67 porque literal es... Ya muchos de ustedes lo han de conocer. Y han de seguir todavía sus videos. Entonces pues... ¿Para qué, verdad? De todas formas ya saben cómo es. Vamos a ver un poco. Dijeron que se... Realmente lo predijo. A ver, a ver, a ver, a ver. Jansu, para empezar, tú no prediciste nada. Tú nada más. Sí te equivocaste. Pudiste a Tinky Tank en Slendytubies 2D cuando no estaba. Tiene como años ese video. O sea, no prediciste nada. Predecir es decir... Tinky Tank va a aparecer en Slendytubies 2D. Eso es predecir. Jansu sí que... No sé si sabes la definición de predecir. Pero bueno. Primero que nada. No he subido más de los más. Ya casi llegamos a los 17.000. Sí, les agradezco muchísimo esto. Ya pronto harás algún directo. Tienes varios suscriptores porque la mayoría es su comunidad tóxica. Porque tus videos tratan de Slendytubies y curiosidades y cosas así. Y es lo peor porque cuando tú eras aún más famoso, podríamos decir... Muchos... 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 Si tú... Un youtuber hacía algo... Este... Parecido a un video que tú hiciste... Eh... Va para... Este... Le van a criticar. Le van a lanzar arena diciendo que se copió de Jansu. Pero es que no. No se copian de Jansu. Simplemente... Que la mayoría es... Como son tóxicos, obviamente... Tan tiran arena hacia los que hacían videos parecidos a los de Jansu. Pero bueno, eso es lo bueno. Actualmente Jansu está muerto. Eso es lo que me gusta. De hecho me gustaría más verlo muerto en vida real. No en YouTube. Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Algo interesante es que... No entiendo... ¿Por qué la gente gasta su talento en...? Porque la verdad son buenos dibujos... Pero ¿por qué gastan su talento en ese de YouTube? Algo que... O sea... Deberían hacerme su talento en algo más original. Y que podría tener más fama. Eso es un consejo para aquellos. Que... Dibujan muy bien. En redes sociales... O sea... Es que... Espera, me deja... Porque... O sea... Hacer un fanart para... YouTubers ya... Entre comillas tirantes como Jansu... De Ciper... Quechú... O sea... Ellos lo agradecen. Todo. Pero en realidad... Son hipócritas. Es decir... Los suscriptores no le interesan. O sea... Ellos... Si les interesaran de verdad... Este... Hubieran hecho algo al respecto, ¿no? Es decir... Por algo... Este... Ellos solamente hacen esos tipos de videos... Porque quieren más suscriptores... Quieren gente que más dan sus videos... Para tener más partner... Y todo eso. Que te ha... Que ha hecho un directo así... Diciendo... Suscriptores... Esto y todo... No. Creo que no, ¿eh? Porque yo tampoco nos sigo tantos Jansus. El caso es... Que... Este... Es... Va a ser hipócrita. Es decir... Lo que le interesan son los suscriptores y el partner. Por eso es todavía curiosidades y eso. De hecho... Y es lo que... Estos son comentarios que yo pueda... Lo que más娘... Bueno... El caso es que este... Ellos... Ya saben que Jansus es un... Fárnic... Prácticamente es una mafia... Junto con Carlos... Con... Reciper 67 y bueno, Chichachú y Kevin Alex son como los bufones. ¿Sabes qué fue, mansa? En serio critican este juego fabuloso. No es fabuloso, amigo. Si fuera fabuloso, sería original. Y no tendría una comida tan tóxica. ¿Qué tiene que ver? En sí, lo que quiero... Vamos a criticar más rápido esto. Lo que quiero criticar de Jansus es que es alguien hipócrita. Sube Slenditubes porque quiere comunidad mediocre. Porque sabe que es lo que abunda en ese juego. Una comunidad muy tóxica. Y bueno, eso era antes. Porque actualmente ya casi no está subiendo videos de Slenditubes. Que es algo muy bueno también, ¿verdad? Así menos cáncer para este juego. Porque no quiere que me estén criticando. O sea, acepto las críticas que me den, pero con argumentos. O sea, a mí me gustan Slenditubes, pero tampoco era para defender la muerte. Y eso era antes. O sea, más era para defender la muerte. Es lo que... Ya están empezando a llegar los tóxicos a mi canal. Ya van a empezar a insultar. Pero ¿saben por qué no se voy a hacer caso? Porque yo no me quiero rebajar a un nivel... O sea, no quiero estar en un nivel más bajo que ellos. Yo quiero mantener mi dignidad. Yo quiero mantenerme normal. Así no quiero ser tampoco... No quiero estar peleando con gente que no va a entender jamás. Pues así. Yo solamente estoy criticando porque ya me cansé ahora sí de Slenditubes. O sea, a mí me gustan Slenditubes, pero tampoco era para defender la muerte. Hice un grupo llamado Antislanditubes. Y está alguien que muchos de ustedes conocen que es Nightmare GT. Sí, está en ese grupo. Así está en ese grupo. Que yo no me he creado porque claramente él también ya está contra Slenditubes. De verdad, Slenditubes ha muerto. Sí, la verdad, no duele. Que incluso Santi Kuyano lo acepta. O sea, estoy seguro que ustedes son conscientes de que los fanmets actualmente solamente son apoyados por tóxicos. Y bueno, es que claro, hay que admitir que los gráficos y los modelos han mejorado de lo que es Slenditubes original. Yo no quiero criticar fanmets, ya no quiero criticar el juego. Claro, o sea, yo doy mis críticas constructivas. Obviamente digo lo que es verdad. Ya estamos, no es que nada, en contra de fanmets, de Slenditubes. Si alguien me va a criticar por lo que digo en estos directos, por lo que estoy criticando, hágalo con argumentos, por favor. Si alguien me va a criticar, hágalo con argumentos. No sean como aquel que me hizo una crítica que no era ni constructiva. O sea, no tenía argumentos, puros insultos, sin sentido. O sea, ni siquiera sabe insultar. Es prácticamente un niño rata, un niño tóxico, porque así son. No saben ni insultar. No saben ni qué significa cada insulto que dicen. Solamente lo dicen sin saber qué es. Como papillas sabrosonas, que aquí sí les voy a decir. O Jonathan Romero también. Y Zombie Dark creo que también. Y es que me da risa porque me han dicho de eso, que soy homosexual y que soy gay. Pero ¿saben qué es lo que me da risa? Porque yo siento, yo siento que... Que tengo más, este, más huevos que ellos. Así, directo. Porque yo por lo menos no me ando cubriendo de gente. Yo no, por lo menos no me ando cubriendo. Y no ando, no ando hablando todo lo que quiero decir. No lo ando hablando entre amigos o entre, o entre personas, este, entre youtubers, entre sus directos. No. No, porque en sí me lo está diciendo como insulto. Pero supongamos que dicen gay porque lo soy. O sea, entre comillas. Esto es como que piensan que soy homosexual. Entonces yo les diría que no. Porque yo soy más hombre que ellos. Yo, por lo menos yo sí. Yo sí digo las cosas directamente. No me ando cubriendo entre los demás. Y esto también va para Carlos. Porque Carlos, en el último directo que hice, según, habíamos arreglado las cosas, ¿no? Porque lo estaba diciendo en el chat. Y también en algunos comentarios. Pero me di cuenta que no es así. Porque en el directo de Santicum, en el directo de Santicum, él les dijo todo lo que me quería decir. Que yo digo que toda la comunidad es tóxica. Que él hecho las culpas a John. Y entre otras cosas más. Entonces eso me da a entender que Carlos no dice las cosas directas. Es decir, se estaba cubriendo en Santicum. Porque en el directo que hizo Santicum por Skype. Creo que fue por Skype. Sí, sí, fue por Skype. Él estaba diciendo todo lo que me quería decir a mí. Y yo, o sea, yo me quedé asombrado. Porque yo pensé que él era una persona que decía las cosas tal cual. Sí, directamente. Y al parecer no. Al parecer no es así. Al parecer cuando dije que... Al parecer cuando dije que tal vez él parecía niñita. Al parecer fue cierto porque dijo todo lo que me quería decir. Lo dijo cubriéndose. Especialmente en el directo de Santicum. Así que como por ejemplo a Carlos Fan lo insultaron. Y abrieron muchos puntos en el directo de Santicum que estuvieron mal sobre mí. Esa es una forma de demostrar que a mí ya no me gusta Scenitubist. O sea, a mí me gustaban Scenitubist pero tampoco era para defender la muerte. Y eso era antes. O sea, más era para defender la muerte. Sí, es decir, bueno, antes de decirles eso, Luigi Motz dice tranquilo. Esa gente te dice hipócrita de seguro son niños entre 13 para abajo. Respondido todo eso, dijo, pero no te expreses con insultos. Yo le dije, nunca he insultado en mis directos. Siempre doy argumentos. Es que incluso eso hasta me da risa y me molesta a la vez. Porque la gente piensa que cuando les digo hipócrita a otras personas, los estoy insultando. Y eso no se insulta. La gente sí que ahora sí no sabe. Es decir, no sabe qué significa todo lo que digo. Es decir, son puros niños. Es por eso que. Y también veía que Scenitubist estaba decayendo. Y pues ya no quería subir Scenitubist a mi canal, a mi contenido de YouTube. Y también. Porque a mí de hecho me vale que me llegue arena, que no me llegue arena. Es decir, porque estas críticas no las hago para eso. No las hago ni por el partner, ni nada. Yo las hago porque es algo de lo que estoy pensando. Es de lo que pienso actualmente. Las cosas más negativas que me dijeron a mí fue por Carlos. Y eso demuestra que Carlos se está cubriendo de sangre. Así es. Este Luigi no. Ellos no tienen el valor de decírmelo en mi cara. Solo insultan por internet, por entre ellos. Entonces pues eso no genera nada. Y es en el que le he hecho la culpa a John por toda la comunidad mala de Scenitubist. Y no es cierto. Yo le he echado culpa a John por los plagios que ha hecho. Yo he dicho que John ha hecho cosas malas. Porque es cierto. Ha hecho plagios. Y hay muchas pruebas de demostrar que ha plagiado modelo. Eliminaron Scenitubist 2D de Play Store por copyright. De Google Play Store. Y eso es otra prueba. Y bueno. Dice Delicate Wolfus. A ver. Que alguien te haga una videollamada a que no te atreves. Claro que sí me atrevo. Mientras no sea para que me den insultos. Todo está bien. Entonces yo le he echado la culpa a John por el plagio de Scenitubist. Así que esa es otra cosa. Son tóxicos. Pero no todos. Entonces eso es lo que. En lo que también está mal. Porque yo digo que la mayoría. Más que no todos son tóxicos. En todos mis directos he dicho eso. Que no todos son tóxicos. Que son la mayoría. La mayoría. Más no todos obviamente. Pero en sí ahorita me quiero enfocar más que nada en Carlos. ¿Por qué? Porque para empezar como les digo. Parece una niñita. Al estarse cubriendo de alguien. Para decirme todo lo que pensaba de mí. ¿Por qué no me lo dijo en el último directo que hice? ¿O por qué no me lo dijo directamente por comentarios? Por un contacto por Facebook. Todo lo dijo cubriéndose en el directo de Sántico. Hubieron varias personas. Y voy a nombrarlas. Aquí sí voy a nombrar a esas personas. Como de Kio 18. Papilla Sabrosona. Jonathan Romero. Vamos a ver quién más estuvo ahí. Sasa la Taza. Que no sé por qué se nombró así. Zombiedark. También estuvo ahí. Y este. Veamos. ¿Quién más? Bueno. Creo que no hay nadie más. Bueno. De los que me insultaron. Así muchas veces. Creo que ya no. Más que de Kio 18. Y Papilla Sabrosona. Ellos sí me insultaron demasiado. También creo que son Vidar. Más o menos. También Jonathan Romero. Me dijo muchas cosas. Y bueno. Él sí. Lo que me da risa. Es que ellos. Nunca me dicen. No me dicen las cosas directamente. Como son. Ellos se han dado cuenta que. O sea. Bueno. En ese directo me di cuenta que las cosas se lo dicen cubriéndose. ¿Por qué no me dicen nada? Es decir. Bueno. Papilla Sabrosona. Más o menos. Ha tenido el valor. Pero. Por ejemplo. Jonathan Romero. De Kio 18. No me han dicho nada. No. No han hecho. Comentarios. No me han contactado por Facebook. O algo para decirme las cosas directamente. O algo como. Lo que yo hago. Hacer un directo hablando sobre ese tema. No. Todos se están cubriendo. Y obviamente por eso les digo. Cuando me dicen gay. Y lo toman como insulto. Pues solamente me da risa. Porque gay no es un insulto. Es que tal vez. Él está ardido. Porque no sé si se recordarán que dije que The Devil Among Us es un. Es el peor fan mail. Es un fan mail que no. Que le están gastando dinero y todo. Y que es un repollo y todo eso. De lo que es el TheTubes 3. Nos llegó a criticar a The Devil Among Us. Y decir que es una basura y todo eso. Ahí estaba. Y eso sí. Pero no dije que era. Bueno. Sí dije que era una basura. Pero en términos. Porque él. Porque ese fan mail. Solamente es un copy paste. De ese TheTubes 3. Y la verdad. Es un fan mail muy innecesario. Se ve luego luego que. Que no. No está bien hecho. De hecho. Actualmente no sé por qué sacar una demo. Nadie saca una demo cuando. Cuando el juego está en. En versiones alfa o beta. Nadie saca una demo. Porque. Para empezar. La demo. Es este. El juego de prueba. Para que. Para ver si lo descargan. O compras ese videojuego. Entonces. No. No estuvo bien que hayan. Hecho una demo. Y la hayan publicado. Porque primero es la versión. Alfa. Y luego la versión beta. Así que pues. Estuvieron mal. Y si. Es decir. Y tal vez. Y dijo que. Yo dije que. Devil Among Us. Es una basura. Y si. Lo voy a admitir. Dije que si es una basura. Porque lo es. Pero. Eso. Es. De Devil Among Us. Para empezar. No tuvo. Ningún apoyo. Es decir. Salió. Y pueden buscar en YouTube. No sé. De hecho. Voy a buscarlo yo. Voy a buscar. Este en YouTube. De Devil Among Us. Y podrán ver. Que la mayoría de los videos son. De. De Carlos. De Zombie Dark. O sea. De los. De los. Que están. Debajo de esto. ¿No? Y para empezar. Hay como uno. Dos. Tres. Videos. Más o menos. Como tres videos. Más o menos. De. Del juego. Es decir. De gente. Que no trabaja en eso. Porque. La. La mayoría de los videos. Son por Carlos. Por Jonathan Romero. Digamos. Por quien más. Por The Zipper 67. Por. Por Zombie Dark. Y ellos están trabajando. En ese juego. Entonces. Viendo que tienen un muy poco apoyo. Es decir. La verdad. Tienen un muy poco apoyo. Es decir. Ni siquiera una semana duró el juego. Es decir. Nadie lo apoyó. Muy poquitos. Mucha. Muy poca gente. Ha hecho videos sobre el juego. Sobre la demo. Y bueno. También está el video de Papilla Sabrosona. Que nada más tiene 43 vistas. Y ese también no cuenta. Porque Papilla Sabrosona. Prácticamente también está ahí. Slendy Foxy Gamer. Igual. Pero no tienen tantas. Tanto apoyo. Como debería ser. Son muy pocos videos. La verdad. No es. No es un apoyo tan grande. Muy buenas. Muchas gracias amigos. Pense que estoy ocupando un cachito. ¿Está? Vale. Ya está. Vale. Voy a intentar hablar un poco más fuerte. Para que se me escuche bien. Si no voy a subir volumen. Desde. Desde Camtasia. Y bueno, este video no lo tenía pensado hacer, pero desde que escuché que, bueno, desde que estaban haciendo críticas, críticas, críticas hacia Slenytubes, bueno, no solo Slenytubes, sino en especial a mi proyecto, o sea, el proyecto de Pieces de Ghost Studio y yo, que es Slenytubes de Diva Among Us. Y si lo voy a subir en el, en la página, en la página, el canal principal, mejor dicho, perdón, se me lengua la trapa, este, no voy a poner la monetización ni tampoco voy a poner anuncios, y voy a poner reutilización de video, cosa para que no sea igual a ese, a esa persona, para no insultarle, ¿viste? Porque quiero que esta crítica sea constructivamente posible, y no ofensivamente posible, como él lo hace, ¿viste? Pero bueno, a ver, eh, esta crítica será, obviamente, de ese YouTuber, de ese YouTuber que hace directos, hace directos de Hangouts, eh, que, que es solamente críticas, es Slenytubes, es Slenytubes en general, la comunidad, y de los fan games. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que, eh, llegaba un punto que lo conocía ese tipo, cuando estuvo en el directo de Carlos, cuando estábamos probando la beta. O sea, la beta, la beta, la beta del juego, la beta. Y ahí empezó el quilombo, ahí empezó el quilombo. Lanzó, lanzó un comentario diciendo que, eh, este juego va a morir en muy poco tiempo, ¿para qué gastan dinero en ello? Bueno, te digo algo, ¿para qué gastamos dinero? El dinero, el dinero es así, el dinero se gana, y el dinero se gasta. Nunca el dinero se, se mantiene así, con una gran cantidad, o sea, diciendo, oh, mira, soy millonario, y voy a mantener este dinero para siempre. No, no, la cosa no es así. El dinero está hecho para gastar. O sea, o sea, tampoco es tan difícil, la lógica, la lógica es así. Y hay otra cosa que se llama trabajo. El trabajo, el trabajo, el trabajo, me imagino que no sabe el trabajo, ¿no? O sea, me imagino que no lo sabe. Porque, te ganas un sueldo mensual, debido a la cantidad, la cantidad de que el empleo te diga, el empleo te diga, más o menos, así, más o menos. Cosa para que se entienda, ¿viste? Perdón si no entiendes muy bien, pero voy a repetirlo nuevamente. Porque, el sueldo mensual, el empleo en sí, te da un sueldo mensual, con la cantidad que te proporciona. O sea, por ejemplo, 10.000 pesos al mes, 10.000 pesos al mes, 10.000 pesos al mes, eso es mucho. Y yo digo, 10.000 pesos al mes, ¿cuántos serían dólares? Sería como, 10.000 dólares, más o menos, 100.000, uno nunca se sabe. Lo que pasa es que los dólares ya, como que ya, van aumentando, bajando, van aumentando, bajando, 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 ¿viste? Y es un kio, es un kio. Y, o sea, editaré el vídeo solamente cortando lo que se me den cuenta de los siguientes. Cosa para que no se me dure demasiado, para que diga, oh no, solo dudaste tanto en este vídeo para monetizarlo. Mira, si no, pues, si no he visto los anuncios, ¿por qué no estoy monetizando el vídeo? No sé como el que pone como 20 anuncios en, en cada directo, bueno, en cada directo no, sino que en un directo en específico. Como, por ejemplo, los ignorantes de Showworks, criticando a KiniTubi, etc, etc, etc. Ahí pone un montón de anuncios y ahí le saca dinero fácil, el dinero fácil, yeeeeh, como te gusta el dinero, eh, te gusta mucho el dinero. El dinero, dinero, eh, le da mucho dinero, dinero, habla mucho dinero. Claro que sí, viejo. Pero, este, no está malo, eh, poner anuncios, pero poner demasiados, eso te hace un Dallas Review. Y después dice, ah, porque, te quedo el hecho, me insultó por un, por un alcohol. Yo no te insulté en ningún momento, yo no te insulté en ningún momento, yo no te insulté en ningún momento. Yo, yo te dije que solo harías como un Dallas Review, que pones un montón de anuncios. Y si no quieres que te doy ahí, en el directo, es el segundo, lo digo acá. O sea, y también muestra mi cara para que, para que veas que yo tengo valor, no como, no como vos que, que, no como vos que no enseñas tu, 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 tu cámara, tu, tu, tu Facebook, tu cámara, mejor dicho. O sea, dijo, me atrevería, pero nunca se atrevió. Ese es un error de él. Nunca prometas cosas que no cumples. A ver, vamos a mostrar Capture, que está enseñando en el video. Pero también, está enseñando otra Capture que dice, es una parte de respeto criticar la, la, la demo de un juego en desarrollo. O sea, Post tiene razón, una cosa, es una parte de respeto criticar una demo, en especial de Diva de Mangos, y de Next Step, que te han ido, obviamente, de Diva de Mangos se desvino, y... Pixel Core, es muy, es una falta de respeto criticar una demo, porque, porque la demo solamente demuestra pocas cosas, demuestra muy pocas cosas. Y solamente para que veas como va avanzando. O sea, si vas a criticar algo, tienes que ser constructivo, o sea, vos tenés que decir, ah no, los gráficos están un poquito bajos, deberías aumentarlo un poquito. Eso es constructivo, porque lo constructivo significa mejorar, pero no como diciendo, es innecesario poner a Team Titan, es innecesario poner a Maidan, es innecesario poner a Gustav Facilio. Men, estos, estos mapas, estos mapas, ya salieron de, de la sector, bueno, Gustav Facilio, vean. En Maidan Aftermath, eh, lo tenía un, un amigo mío, que es Sandy NN, no un niño, obviamente, eh, utilizaba ese mapa solamente desde un proyecto, pero, se canceló, y lo, lo, lo está utilizando en este mien. Porque por eso, el mapa de él, está hecho todo en cero, así que, tampoco van a criticar, que, que está de copypaste desde el Nintendo 3, porque está hecho todo en cero. Los modelos, está todo en cero, los detalles, está todo en cero, la mecánica, está todo en cero, y todo, todo, está todo en cero. Así que, no sé para qué lo critican mal, no sé para qué critican mal al pedo de este, de este proyecto, porque, porque está todo hecho de cero, y como, yo no te voy a decir nada de tu proyecto, porque, o sea, Yo estuve viendo un trailer, y, se ve bien, pero, la única crítica constructiva que se puede dar de este proyecto, es que, El brillo de la, de la linterna, es, muy brilloso, así que, deberías, disminuirla un poquito, y ahí se vería mejor. Porque hay, porque estaría, ciegos, eh, porque hay personas que estarían ciegos por ese brillo, y podría molestar mucho la vista. Lo digo de, de, de constructivamente, eh, no lo digo mal. Pero, va avanzando, va avanzando. Entre otros casos, eh, criticas en nuestro proyecto, por, ser una copia de Lady Tubes. Claro, porque tienes Lady Tubes del título. Si no tienes Lady Tubes, va a decir, oh, mira, que buen fan, es un, es un buen juego, es un buen juego, que no tienes Lady Tubes como esta, como ya, Toxic. Es que, en serio, me, me da risa, me, me da risa, en serio, que, que, que quería esas cosas, y, como me da risa esa gente, que, que solamente, busca destruir, esa comunidad de Lady Tubes. Pero, no, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo una cosa, Slayer, si te puedo llamar Slayer, porque, pro no te queda muy bien, bueno, profesional de juegos, pero, profesional en, en, hacer críticas, no te lo recomendar, pero, poner pro, porque no eres un pro, o sea, no te digo, este, te digo una cosa, Slayer. Eh, no toda una comunidad es tóxica, no toda una comunidad, para nada, o sea, vos tenés que ignorar ese hecho, vos tenés que ignorar ese hecho, pero, obviamente, no te quiero insultar en nada, pero, como, lo tonto que sos, te estás metiendo en una comunidad que, después, te van a señalar de hate, te estaban, te van a llenar tanto de hate, te van a denunciar, te van a tirar el canal, todo el otro, van a olvidarte de toda la vida, etc, 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 etc. Y eso, eso no significa que se han ardido, porque vos estás criticando una comunidad que no es tóxica, bueno, para tener una comunidad que no es tóxica, pero vos decís que es tóxica, y, después, se te viene el hate encima, viste, o sea, me estás jodiendo. Pero, aunque estoy moviendo, lo me escribiera, pero, bueno, es mi forma de hablar. Este, vamos a ver, tengo muchas capturas acá, como dijo Nightmare YouTube, investiga antes de hablar, así que, por eso, tuve que investigar antes de hacer este video, así que, gracias Nightmare por, por, por metiéndome ese consejo, y, perdón, por, por haberte insultado y eso, así que, Mi disculpas, además me cagas muy bien, porque, me cagas muy bien, Nightmare, por, porque, el hecho que te viene a conocer después de esto, yo te, yo te respeto como persona, Pero, 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 sos, sos, perdón, que te lo diga, pero sos sensible cada vez que, una, una persona te critica mal, te insulta, y todo el otro, Eh, vos le, vos le alzas con insultos también, y, y, bueno, vos deberías y no le has hecho, así que, no, no te, como decirlo, eh, no le hagas caso a esos insultos y a esas críticas. Y, claro, me faltaba una cosa, por decir, el grupito, el grupito, el grupito, el grupito, así, el grupito, este, que tiene, 16, 18 personas, ahí, ahí dentro, solamente son muy chiquitos, un grupito, llamado, anti-slenetubbies, Antes-slenetubbies, boludo, o sea, te pasaste de la raya mal, antes-slenetubbies, boludo, o sea, vos, vos decís que, un grupito de ese, antes-slenetubbies, que tenés acá, vos decís que eso cambiará algo, no, viejo, va a seguir siendo igual, la gente le importa tres carajo tu opinión, le importa, le importa tres carajo lo que vas a decirle vos, O sea, lo que vos vas a decirle, o sea, le importa tres carajo, o sea, no es, como dijo, como dijo Gabriel Gameplay, es innecesario, hacer ese grupo, y también es innecesario hacer esa crítica, porque no va a cambiar nada, va a seguir haciendo roleplay, esto con el otro, bla, 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 o sea, el hecho es ignorarlo, y verás como sería debajo, eh, entendemos un poco, Daniel, porque vos estás diciendo cosas sin sentido. Otra cosa, eh, que me llamó muchísimo la atención, vos dijiste tu edad, ¿no? Eh, vos tenés, vos dijiste tu edad que es 13, 13 años, y otra persona, en un directo, creo que es Gabriel Gameplay, o Carlos Van, eh, no sé, pero, alguien dijo que tiene 13, pero su forma de pensar es de 20. O sea, vos sabés perfectamente la edad y la forma de pensar de Slayer, porque, yo no pienso que su forma de pensar sea de 20, ¿por qué? Porque, o sea, ya estoy pasando la edad de un adulto, pero, sí, vos tenés la edad de un pre-adolescente, de 13 años, pero no significa que seas adolescente, significa que aún eres un niño. Pre-adolescente, pre-adolescente que es, que estás cerca de la adolescencia, pero aún eres un niño. Yo quiero que investigues eso, antes de que diga alguna barbaridad sobre mí, eh, Slayer, porque, yo te estoy diciendo con la verdad, pero, bueno, vos también decís, no, yo estoy hablando con la verdad, y esto que loco. Para, con la verdad, lo que vos estás diciendo. Si vos estás diciendo con la verdad, ¿por qué estás quechicando a otros youtubers de la YouTube? O sea, de la YouTube en general, mejor dicho. Eh... ¿Por la toxicidad? ¿Por la gente tóxica? Mira. Esa gente no son tóxicas. La gente podría ser tóxica porque les lanzas hate a ellos, y después vienen a ser tóxicos en contra tuyo. Y después decir, ah, tenía razón, esas personas son tóxicas, abajo de sus youtubers. No, viejo. O sea, vos estás confundiéndote en muchas cosas, y... Otra cosa, por... Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que metiste a Zeper67, con un amigo mío, desde hace de mucho tiempo. Bueno, de mucho tiempo, sino que sería como cuatro... ¿Cuatro años, podría decirse? Sí, cuatro años, cuatro años que conozco a Zeper. Eh, 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 de... De un amigo mío que, que, este... Que a cuatro años que lo conozco. Encima lo metes en uno de tus directos diciendo que es... Eh... Uno de los youtubers que... Que atrae gente tóxica. Pará. Pará, vos te estás metiendo en cualquier cosa. Zeper no ha hecho nada malo contigo, ¿y por qué te metes con él? Yo no entiendo, ¿por qué te metes con él? ¿Por qué la... ¿Por qué viene la gente tóxica para jugar con él o con él o con él o no? Te estás confundiendo en muchas cosas, Slayer, en serio. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, de verdad te lo digo. Yo tengo mucho valor para hablarte en la cara. Si querés, podemos hablar cara a cara con micrófono, con una cara entre nosotros dos, Voy a hacer un directo de... No sé, te digo que... Como un debate. Pero no quiero ser como un... Dala review como vos, porque... Porque yo no meto mucho anuncio y no estoy haciendo tanto debate. Solamente para aclarar todo esto. También se metió con Jansus diciendo que... Que se había copiado de los dibujos. Jansus había aclarado eso se... No hace mucho, pero había hecho un directo de aclaración de por qué esa gente dijo que estaba... Estaba claspeando esos dibujos. Y lo aclaró, lo aclaró en su directo. Lo aclaró en un directo y... Y ahí, y ahí está. O sea, por qué le estoy echando la culpa por lo plágico que no hay que... Yo, yo no entiendo por qué se mete con Jansus después de todo lo que aclaró. Otra cosa que... Otros youtubers que son amigos míos que es... Jury World. Jury World que se había mentido en alguno de mis directos y... Perdón, se me da igual a la traba. En algunos directos míos, eh... Desde mi Twitch 3, jugando conmigo, ¿viste? Y bueno, también en la sala que había creado San Dijon de Fortnite, ¿viste? Perdón, ¿viste? ¿Viste que Jury World tiene suscriptores todos estos hijos? Esa mentalidad... No creo que sea de 20 años, sino que tiene... De igualidad de 13 años. En serio. No sé para qué dicen que tienes una... De forma de pensar de 20, sino... Si tienes de 13 años. O sea, yo no entiendo. Y además ahí en el título decía... Que suen... Conten... Contendió. Decía contendió. Que suen contendió. No contendió. No se llama contendió. Se llama contendió. O sea, contendió suscriptores tóxicos. ¡Ojo! Contendió suscriptores tóxicos. ¡Bravo! Boludo, en serio. Me estás jodiendo. Bueno, eso es un error, eso sí. Pero un error lo comete cualquiera, pero... ¿Entendió? Correge eso, por favor. También había criticado también un... Otro... Un suscriptor mío. Que se llama... Dick. Dick 011. Que sube SladeTubbies 3. Pero no sube solo SladeTubbies 3. Sube... Todo... Todo tipo de contenido. Sube Roblox, sube... No sé qué otra cosa más, pero... Pero había subido el año 6 también. Pero... Sube Roblox, o sea... No sube solamente SladeTubbies, o sea... Sube Roblox... Y mejor el momento, o sea... Cosas para que todo sea divertido. Y había aclarado también, había hecho un video animación de ello. De la diferencia de las visitas de SladeTubbies 3. Y de otro contenido de él. O sea... ¿Para qué te metes con Jake si... Si su público no es tóxico? El mío no es tóxico. Y bueno, si van a decir que... Que es tóxico porque vas a encontrar insultos en los comentarios. O sea... Típico, típico. Es un busca tóxico el layer de Pro. En vez de poner Slade de Pro, le voy a poner el busca tóxico. Porque busca tóxico es que no son tóxicos. O sea... O sea... Está para morirse de la risa, bueno. En donde hay otro Sanchi Kun... Eeeh... Que... Que la verdad... Perdón Sanchi Kun que les he mencionado en este... En este video, pero... Pero perdóname que... Que espero que... Que todo esté bien y bueno... Yo estaré haciendo todo lo posible para limpiar tu nombre. Y para limpiar todos los nombres de aquellos que le haya el propio Tico. Como por ejemplo Carlos. Otra cosa más importante. Que... Antes de lo que voy a enseñar acá. Otra cosa más importante que... Que dijiste a Carlos que es chismoso. Chismoso por qué? Porque le contó a Sanchi Kun y a todo lo demás lo que hiciste. O sea... Te da miedo... Te da muchísimo miedo de lo que diga de vos. Flyer... Te da muchísimo miedo. Porque... Si tenías miedo... Si no tenías miedo... No tenías que haber dicho... Que Carlos es un chismoso. Porque vos te estás... Metiéndote en no de dónde ves. Como por ejemplo... Te estás metiendo con un Zeper que... Él no ha hecho nada malo. Te estás metiendo con Jake... Que no hizo nada malo. Te estás metiendo con Jury Ward... Que ni siquiera hizo nada malo. Y te estás metiendo con... Papi ya se lo sona... Conmigo... Con Sanchi Kun... Que ellos no hicieron nada. O sea... Yo no te hice nada. Por el momento. Yo te estoy diciendo esta crítica constructiva... Para que aprendas... Que es... Lo tóxico... Y que no es lo tóxico. O sea... Y también entre otros. En sí... Vamos a... A ver esta captura de... De... Carlos Fan... Que yo... Había dicho... Que lo había traicionado... Y había... Había comentado algo así... Diciendo... No es que el de que los haya traicionado... Aún me gusta... Me sigue gustando Slendytubbies. Lo que pasa es que Slendytubbies... Ha estado muriendo... Y su fandom es tóxico. O sea... Si te sigue gustando Slendytubbies... ¿Por qué estás diciendo que... Estás muriendo... Y su fandom es tóxico? No todo el fan... No todo el fan... No todo el fan no es tóxico. No todo el fan no es tóxico. Lo que pasa es que estás... Siempre... Atento... A los servidores con esos nombres... Que deberías ignorarlos. Gracias a Carlos... Aprender esas cosas. Y... Ustedes también deberían aprender esas cosas. Ignorar. Esas cosas. Ignorar... El... Por ejemplo... Lo tóxico. Ignorar lo... Lo derrote. Ignorar lo... Lo de no recoger. Ignorar lo... Buscando novia. Etcétera. 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 Porque están... Se están haciendo mala sangre al perro. En serio. Es lo único que puedo decir. Se están haciendo mala sangre al perro. O sea... Se están enojando. Se están criticando. Se están... Eh... Quejándose de una cosa al pedo. ¿Viste? No tiene casos. Y después... Cuando le dije a esa cosa... Es... Lo... Cuando le respondí a Carlos... Me respondió con esto. Diciendo... Pues... Yo no voy a jugar Resident Evil... Hasta que salga una nueva actualización. Pues como me decías... Hay que conocer nuevos juegos, ¿no? Sí, hay que conocer nuevos juegos. Pero nunca dije... Que hay que dejar de jugar Resident Evil. Nunca... Nunca dije que hay que dejar de jugar Resident Evil. Yo sigo jugando porque me divierte. O sea... Si me aburro, dejo de jugarlo. Pero si me dan ganas de jugarlo... Yo juego. Listo. Se acaba la historia. Pero... Pero... Dejar de jugar Resident Evil por una actualización... Escúchame. Escúchame una cosa. Si no estás enterando de nuevas cosas... Eh... Zero Worlds... O sea... Sean Santicum... Están trabajando en tres juegos. Tres juegos nuevos. Y por eso te tardaron tanto en una actualización... Desde el de Twitter. Así que... Por favor... No se quejen si no hay una nueva actualización. No se desesperen por una nueva actualización... Que es al pedo. Porque Sean le está tomando su tiempo. Y tiene su vida. Santicum también tiene su vida. Así que por favor... No le rompan las bolas. Así que los tres proyectos... De Zero Worlds son... El juego de medieval de los... De los animales. Los... Los osos. Y el otro que es... El proyecto de la comunidad de Zero Worlds. Sí. Estos son los tres proyectos que está haciendo Zero Worlds en estos momentos. Así que... Por favor... Si tienes alguna queja... Resérvalo. Porque... Porque dudo que te va a hacer caso. A no ser que Santicum te... Te responda o algo. Pero... Pero bueno... Eh... Lo que te digo... Que no se desesperen por una actualización... Desde el Vitech. Con... Nuevos monstruos. Nuevos mapas. Nuevas armas. Nuevas cosas. Nuevas cosas. O sea... No se desesperen por eso. Porque es... Innecesario. Como dijo... Gabriel Diente. Es... Innecesario. Otra captura más importante... Es que cuando... Eh... En un directo de Slayer... Dedicate World Force... Perdón si te... Si te mencioné esto. Dice así... Oye perro... Si no te gusta el juego... ¿Por qué toca la tienda en la bata de Teletubbies? Tanto así te paga YouTube... Pues hasta el juego medieval... Nunca lo cancelaron... Claro... No tienen la misma fama... Que la tienda de Teletubbies... Pero eso no le quita lo interesante. La verdad... Muy buenas opiniones. Tiene muchísimas razones. Marco Barr... Que... Que tuve una discusión con él... En un video de Slayer Twists... Que se llama Monkos. Pero yo... Llegamos en acuerdo que... Que no de antes Slayer Twists... Pero... Pero bueno... Eh... Terminamos haciendo las paces. Así que... Gracias Marco Barr por... Por entenderme. Tiene razón por su... La bata de... Este es de Teletubbies... No de Slayer Twists. Los Teletubbies son... Diferentes a los Teletubbies. Aja. A ver. Esto me da una... Esto tengo una prueba... Pero... Perfecta. Porque... Mira. Dice que... La bata no es Teletubbies. Acá dice... En un post de Zero Wars... Cuando estaba buscando su nombre. Y dice así... ¿Puedes hacerme uno como mi foto de perfil? Ya sabes... Es un Teletubbies color riz... Con lentes por favor papu. Y ahí tenés su foto. Ahí tenés su foto. Mira. Dice... Solo un miembro más de Zero Wars. Ahora... ¿Qué diferencia tenés ahora? Que es de Teletubbies y Slayer Twists. Y además... Tu nombre original no era Slayer Pro... Sino que era... Slayer Twists 125. O sea... Esa foto... Esa foto de perfil que tiene... Confirma... Que es de Slayer Twists. No de Teletubbies. Con eso confirma... ¿Qué era de Teletubbies? Lo era hasta que se cansó... Por la toxicidad... Por lo tóxico que... Que... Que no... Que no fue. Ok... Solo que me molesta... Es que su compañera de decir... Es inapropiada... Como si estuviera insultando. No le gusta ver... Proyecto de Zero Wars... Estudio General. Cosa que a uno... No le gusta... Y se debe de repetar... Una opinión... Pero que tampoco se pase... Que hasta se está volviendo... Como la comunidad... Que tanto odia. Si hablas con él... Dile en su último directo... Que... Que haga... Que haga no insulte... O mira bien... Tus palabras. Y el leire prog dice... Eso lo creeré... En un mismo directo. Y el leire prog dice... Ok... Pero no te especies con insultos. El leire prog dice... Jamás digo insultos. Eh... Su forma de escribir... Es como si estuviera... Dilitando así... Jamás dijo insultos... Acá es... En un próximo directo. O sea... Yo digo con minúscula... Y no estoy gritando... O sea... Eso quiere decir... Que está tranquilo... Pero cuando estás hablando... Con mayúscula... Es como si estuvieras... No estoy hablando... Con insultos... Hijo de mí... Y tú crees que decirle... Hipóquita a una persona... ¿No es un insulto? No es un insulto... ¿Sabes qué significa? El insulto... Precisamente... No es una cosa ya... Pero con tal de... Que lo lastimes... O ofendas una persona mencionada... Ya es un insulto... Es una muy buena opinión... Fíjate burros... Un 10... Y hablando de... De la... De la palabra hipócrita... Que acabo de mencionar en un video... Ya vamos a ver acá... Acá dice... Hipócrita... Que finge una cualidad... Sentimiento... Virtud... O opinión... Que no tiene... Que... Está fingiendo... Un sentimiento... Una virtud... Por ejemplo... No sé... Pero está fingiendo... Una cualidad... Está fingiendo una cosa que... Diciendo... Ah no... Eh... Como diciendo... Por ejemplo... Yo no odio... Esos youtubers... Esos que suben... Los youtubers... Pero un momento después... Que chicas... Los youtubers... Los youtubers... Porque solamente... Suben contenidos... Los youtubers... Eso... Ya es odio... Eso... Significa que odia... A los youtubers... Que suben solamente... El YouTube Instagram... Eso es... Yo creo que significa... Hipócrita... Y no es un insulto... Porque no menciona su nombre... Y vamos a poner... Vamos a saber... Que es... Si decirle... Hipócrita... Es un insulto... O sea... Decirle... Vamos a ver si... Que... Que... Como sería... Si decirle... Hipócrita... A una persona... Es... Ofensivo... Y la mejor respuesta es así... Pues claro que sí... Es una ofensa... Muy fea... Pero no es una mala palabra... Porque sería... Hipócrita... Es como decirle a alguien... Que es engañoso... Falso... Falcante... Doble... Farsal... Faisaico... Comediante... Mojigato... Punitano... Impostor... Etc... Eso... Pues así... Es así... Ya... Slayer de Pro... Es considerado como... Del... Hipócrita Pro... O sea... Engañoso... Porque dice que... Dice a tus seguidores... Seguidores... Que toda la comunidad de Sneditubes... Es tóxico... Y los tutuves... Que sube Sneditubes... Es... Son tóxicos... No, bro... Eso... Es el engañoso y pasante... Escribe... Más dinero para tus bolsillos... A ver... Vamos a poner... Ok... Vamos a ver... El... Comentario de un amigo mío... Elian... Que dice así... Si amas a Sneditubes... Eres un estúpido... Si estás en contra del juego... Eres un caerio... Según ellos... Según ellos... Según ellos los caedores de Slayer de Pro... Y... Obviamente... El mismo... La verdad... Este comentario... Está para hablar bien... Obviamente... Cuando... Zombie Dark... Perdón que te mencione el mío... Perdón... Perdón si te mencione... Si menciono a todos... Me disculpa... Pero me estaba a hacer esto... Eeeh... Cuando estaban... Estaban probando la beta... Con... Online... Con... Zeper... Extintone... Y... Todo de... Pixel... El juego de estudio... Y... El meta de testers... Gabriel... En... Comento diciendo... No está mal... Pero cuando salió la demo... Tatatatatatata... Era necesario poner a Tinkinan... Como... No... O sea... Pudieron poner a auto... Que no está en el juego original... Y por qué... Casi todos los fans... Tienen que dar un mapa... Que ya está en el juego grande... Es muy necesario... Y estúpido... Hay una cosa diciendo... No está mal... Porque está en fase beta... Y en la demo dice... Es necesario... Y estúpido... Y también... Polográficos... O sea... Bravo Polográficos... Si en la fase beta... Tiene los mismos... Gráficos... Y la demo está criticando... Esos gráficos... Ya tengo el dinero gráfico que tienen... Estuve probando... Todos los gráficos... Incluyendo... De potasos... A ultra... Y no me daban lag... O sea... No me daba... Mucho lag... Por suerte... Pero no es el tema de la optimización... Sino es el tema... De la PC... Así que... La optimización... Es buena en el juego... Y ustedes están... Están diciendo... Ah... Yo tengo una PC semi-gamer... Yo tengo una PC gamer... Y esto que el otro... Y dice que... Ah no... Este juego... Tiene una mala utilización... Porque me da mucho lag... Eso... Significa que son hipócrita... Porque son falsos... Diciendo que tienen una PC gamer... Y no tiene una PC gamer... Porque si veis una PC gamer... Con una... Memoria RAM... Perfecta... Con... O sea... Con una placa de video... Perfecta... Para... Para que no te de lag... Ya no estarías quejando... De la utilización del juego... Así que... Investigan antes de hablar... Por favor... Carlos... Habrá una cosa... Diciendo... Hay 5 mapas... 5 enemigos... Que no están en el juego... Original... Esas ya son... Solo ganas... Ya basura... Porque sí... Y Gabriel... Y le respondió a esto... Así... Uno... No me molesta... Que haya enemigos que no estén en el juego... No me molesta... Dijo... No me molesta... Pero después se andan quejando... Del movimiento del monstruo... Se andan quejando por lo gráfico... Se andan quejando por la mecánica... Se andan... Quejando también... Por el modo de recoger... Que está todo... De todo como de... Todo tipo de Slender... ¿Viste? Todo tipo de fanbase de Slender... Incluyendo... Los juegos que hace... Nightmare... Y también... Y... Eh... Slender... Perdón Aime... Y también... Segundo diciendo... No odio el juego... ¿O qué? Nada más dije... Yo que no me gusta... Y no te obligo... A eliminar el mapa... ¿Y qué significa... Durante el YouTube... Diciendo que... Este YouTube... Es el peor fanbase... Y acá... André Manuel... Que... O sea... Esta cuenta es más falsa... Que ya... Que un presidente... De Donald Trump voló... O sea... Mira... Tiene cara... Tiene... Una foto de perfil... De un político... O de un empresario... Pero... Significa... Me parece que es un niño... Con... Con una foto de perfil... De un político... Un empresario... O debe ser su padre... Si debe ser su padre... Su padre está muy avergonzado... De su hijo... Diciendo si... Que filografico... Un fanbase... Dan más del montón... Ahora te voy a enseñar los labios... ¿Sabes? Para que te quedes tranquilo... Y ya sabes como es... Un encargo... Sea... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A través. Gracias. 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 Había dicho una respuesta a Slayer de qué está pasando en el directo de Slayer Pro que había hecho el mismo título del directo de Santicún Me diría que no tenés ideas para los títulos Slayer, tenés que escutar el directo del directo de Santicún Dice, hay un punto que te equivocas, Kano nunca cubre nada de lo que dices, es más, me informa a Santicún sobre lo que haces y lo que has estado haciendo Y aquellos que me dirán que tengo 13 años, pues, para abajo, pues se equivocan No todos son niños, no todos son niños como dijo Naimel, hay que investigar antes de hablar Si quieren saber mi edad, lo diré, yo tengo 25 Pero el tema de que hacen, es que piensen que todos los que quieren enseñar, o hablamos de ustedes, lo toman como si nosotros fuésemos niños maquillados y eso O sea, si te aburras Slayer de casarlo jugando, y si te dañan a jugar, habrás Slayer de Slayer de Llegad y listo, no es más fácil Nada es difícil, no estás tomando todo la ligera, y obviamente Slayer de Slayer no muerto y tampoco Zeworks No hay取liciones porque Zeworks está trabajando 3,8 litros a través, después critican a los fanbase Demo, Demo entre comillas, porque cree que se respetan a Aslan Tudis, no es así, porque la intención de los fans es el primer agente nada más, todos estos suscriptores te lo tomo muy a la ligera esto, yo digo que debería dejar el servicio bastante desde que yo es más insuficiente por lo de Aslan Tudis, ojo, no te estoy diciendo que sea joder para nada, sino que para que no tenga más problemas, pínsame. Otra cosa que dice es que los flasgos no son flasgos, porque los compras en la gestión del mundo, quiere decir que si compras un modelo, queda bajo de su autoridad, no quiere decir que yo no flasgo por algo que se equivocan, porque lo había flasgado y lo había metido en copyright, y no fue así, no todos, alguno de las netis, y ya sé que Carlos es un chismoso, me decía el rey, lo del chismoso es lo que te escribo, no lo conocen mucho, eso es el problema, lo tomo muy en serio. Y decía así, es la de Pro, si fuera un ardido, diría, ve, 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 si ustedes dicen, yo no soy ardido ni charla de la boca, pero si solo estaba diciéndote animar y dejar así, estuviera así, ah bueno, nada, es como si estuviera de ahí, la realidad. Si vos querías algún, yo te lo di, los, yo te lo di los argumentos en el comentario, lo del chismoso es un argumento, te fallo los argumentos. Es una manera de decir que es bastante cosa, el origen no es un intruso, hace el broma de algún gusto, por lo del gay, pero obviamente te lo tomo muy en serio, que nunca necesitas ponerse estas cosas de carne. Jamás dije que el chismoso era el argumento, ¿por qué no?, por lo evidente que, en término ofensivo, es que si no te gusta que hablas de ti, ¿por qué hablas de los demás?, como dice el dicho, si él no jode, yo no jodo. O sea, dice el chismoso porque hablaba de ti, si quiere que te respete su opinión, debería respetar las opiniones que hicieron dentro y fueran sin bastantes. Esa fue mi aclaración en la playa del pro, y ahí es donde se quedó callado, parece que casi la boca con mis argumentos. Así, bueno, eh, aclaración Santicum diciendo, guarda su espalda sin garantiz, me dejé de llegar a salir de mesa y no sé por qué me metes en tu mierda. Y ahí, entendió, diciendo, disculpame por no hablar, aclaraba las cosas en el mismo directo, le hice. Pensé que ya había dicho que esto no tiene nada que ver con esto, en serio. Le mencionaste a Santicum igual, le mencionaste a Santicum y le dijiste no a Santicum. Si estaría disculpando, te déjame borrar de la satélite y hablamos, no es cierto. Hay mucho apoyo en el, en el, en el, en el templo, en el normos. Cada vez, las visitas y las descargas van aumentando. Así que, también no hay dos seguidores. Ya van aumentando poquito a poquito, pero las visitas y las descargas van aumentando mucho más. En los seguidores también. Hay comentarios, mira, como diciendo, hay buenos comentarios, pero buenísimos comentarios. Pero la mayoría de los comentarios, son positivos. Si no, o sea, le ponemos de pedazos de trailer y te voy a entrar, le he hecho que esto sigue aquí. Lo he hecho de alguna forma. Al principio no le digo que tú eres de fan game, pero este trailer me ha hecho pensar en sí, está mejor que en el iTunes. Buen trabajo. Oh my god, that's fan game desde el iTunes 3. No sé si le digo, mejor dicho. No, ya no puedo esperar para probarlo. Estuvo genial el trailer. Y el juego otra estará también genial. Está buenísimo. No puedo esperar que sale a la mesa que el juego de ella se le he hecho esta cabeza. Increíble. Increíble. Genial, buen trabajo. Mmm, nice. Se ve bien. Increíble. Increíble. Qué buen trailer. Qué buen trailer. No sé. Juegos como estos se miran los en los brazos. Está muy nice. Oh, come on. Eh, in the second hour hay un visivo. Un visivo. Also, let's go. Ah, qué chido. Bueno. Bien, eso es gráfico, papu. Así son los comentarios de... Positivo, la mayoría. Son positivos, incluyendo mi canal. Así que si dijiste que no hay apoyo en el juego del proyecto, míralo ahora. Hay más apoyo que tu... Que... Que tu juego. Así que... Menos críticas y más desarrollo. Además, eso es porque se meten como Facu. Si solamente... Está haciendo tipo película animada, algo que... Pan animada, viste. Y eso también se meten como Facu. Judy, War, Drake. No sé. Y ahí dice. Gente, nuestro RuPaul dice el YouTube. Ya somos 14 libros. Vamos avanzando poco a poco. Ya mandando mi imagen de la situación de aquellos que se le tiran. O sea, para qué... Decides que se le tiran. Porque... No se le tiran totalmente. Porque te siguen jugando. Y además, esos 16 miembros. O 18... No sé cuánto tienes ahora. 18... No sé. 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 muy mal, muy mal, eso queda muy mal porque no eres buena persona porque si fuese buena persona no estarías haciendo esa crítica pero si, pero si, ya eres mala persona totalmente y hay uno que el youtuberito dice había hecho un gorro de seoworld con el nombre de seoworld y dice, oye porque copia mi idea, yo le había hecho un gorro, un gorro, un gorro de seoworld si no me crees pregúntale a seoworld, pregúntale a seoworld le digo, no tengo contacto con seoworld, pregúntale a seoworld eso se nota que tiene mentalidad de un niño y aun sigue teniendo, este es el gorro de seoworld y dice que lo copia mi idea muy mal eso, muy mal eso investigando el pasado y el presente de este año todo hace una parece que no hay más, no hay más no hay más no hay más como no, no hay más, no hay más son como 40, 50 minutos de video ooooh, voy a cobrar esto pero no voy a monetizarlo para nada para que vea que no soy como él no soy como Slayer Pro pero a mi, encima, hablemos en serio hablemos en serio Slayer Slayer, Slayer bueno, si te podías llamar un amigo porque me estás criticando mi proyecto y además estás criticando todo lo demás o sea bajaron también en serio, Slayer no hay más esa crítica de YouTube si te retiraste si te retiraste si te retiraste de la comunidad deja de hacer críticas de YouTube y además no hagas ese grupo antes de YouTube porque se nota que aún estás dentro de la comunidad y estás peleando dentro de la comunidad y te invito a eliminar el grupo antes de YouTube y también eliminar esas críticas que te retiraste porque se nota que aún estoy dentro de la comunidad y simplemente lo haces para ver las voces que todos decimos y vos siempre te lo tomas bien sencillo así que si te invito a la comunidad como equipo Naime de YouTube invertía antes de hablar gracias Naime por ese consejo que me encantó así que bueno Carlos Fan era un suscriptor mío PixelDrawl también era un suscriptor mío de Carlos así que no se unan a él porque solamente criticas y los fanmills que tenían más éxito que su proyecto así que les recomendaría que no se unan a este tipo de gente porque la verdad no tiene caso no vale la pena hacer este tipo de gente porque obviamente no les sirve a este tipo de gente porque en serio las malas personas no se merecen no se merecen seguimiento no merecen seguir a este tipo de gente la gente obviamente así que bueno eh crítica constructiva no hagamos con críticas y eliminar el grupo antes de YouTube o sea críticas de SlameTubbies nada más y con tal YouTube es que suben SlameTubbies así tu canal dejará de ser SlameTubbies sin cambiar el avatar si no si no te si no te lo envían eh quédate una quédate un quédate un banner quédate un icono si no sabes ve tutoriales de YouTube porque siempre siempre te funciona y obviamente un día el video es de Zeper 77 del de sobre el sobre el juego Deliver Among Us que no es Deliver Among Us porque Us significa Usar si es Deliver Among Us a ver si aprendemos un poco de esto a ver si aprendemos un poco de esto en el video eh sobre un video de Zeper sobre Deliver Among Us ya te pasaste demasiado a la raya ya eso ya es eso ya es como decirlo un como decirlo para que no sea un ofensivo un hater sin razón si un hater un hater que un hater o una rata no sé no sé no quiero decirte el niño rata porque no sé o sea él es un niño y además es hater bueno hater pero pero a la verdad es crítica de la entusia además sin sentido pero en serio te están tomándome demasiado serio de ahí el de si crees que la gente te respete que si crees que la gente te respete tu opinión que crees que la gente que le guste tu juego y que y que y que diga que no es una copia de Slenderman pues respetar nuestras opiniones respetar nuestras opiniones y dejar de ser crítica de Slendytube y dejar de ser crítica de Slendytube y dejar de ser el grupo ese de anti Slendytube porque no tiene caso no tiene caso el bien siempre gana el mal siempre pierde siempre va para abajo vos sos el mal lion vos sos el mal antes te habías compartido el bien y ahora eres parte del mal es que en serio si no te gusta problema tuyo no quiere decir que que tu no quieres no tienes ah no quiere decir que si si tu problema tienes que compartirlo a otras personas para que sientan el mismo problema que vos o sea es tu problema y eso lo tienes que resolver vos no tus seguidores ni tus suscriptores porque ahí estas utilizando tus suscriptores para hacer algo maligno algo 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 rato por decirlo de alguna forma no asi que bueno chicos espero que lo hayas entendido de ayer y si bueno si has sustituido de respuesta yo te estaria te estaria viendo yo te estaria respondiendo ahi como siempre yo estaria respondiendo esas críticas con argumentos como te habia dado ahora que te calle la boca asi que bueno asi que bueno asi que bueno chicos muchas gracias por ver muchas gracias por chame y te quiero decirles que son muy buenas que ven a el y en la ida bye bye y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.